Los empresarios, pues, se constituyó, se está promoviendo y ahora van a invertir. Tenemos a Iberdrola, que va a invertir muy pronto en ya los monumentos históricos, patrimonio de nuestro Estado, como es Santo Domingo, como es la Catedral, como es también el propio Palacio, para la iluminación, como en Europa, de un nivel muy importante. ¿Por qué no comentas, Salvatierra, de la inversión que están haciendo algunos empresarios? Muy buenos días a todas y a todos. Con su permiso, señor Gobernador. Bueno, efectivamente, el propósito del proyecto Amigos por Oaxaca no solamente es para aquellos empresarios interesados en invertir o que ya tienen intereses económicos en el Estado, sino para aquellos que están interesados en apoyar causas sociales, como cuáles, como el deporte, que ahorita se mencionó, como la cultura, como el arte. Y un ejemplo del tema artístico es este proyecto que decidió adoptar Iberdrola a propuesta del señor Gobernador, decidió iluminar a título gratuito diez edificios patrimonio de los oaxaqueños y de la humanidad. Ocho de ellos tienen que ver con el aspecto religioso, ocho iglesias, y dos son edificios civiles, el Palacio de Gobierno y el Teatro Macedonio Alcalá. La tecnología que se ocupa es tecnología de punta, es tecnología de la que se está ocupando en este momento para iluminar edificios muy importantes en Europa. La empresa que lo va a hacer es la empresa líder a nivel mundial. Consecuentemente, el consumo de energía será menos de la mitad de lo que significaría iluminarlo bajo un sistema tradicional. ¿Qué tenemos que aportar a cambio de los oaxaqueños? Pues el señor Gobernador, dar los permisos, las licencias, encender o apagar diario, mantener esto durante los años venideros, y pagar el consumo de la luz, que será del orden de ocho mil pesos por todos estos ahorros que ya comenté. Este es un proyecto, entonces, en el que se involucra de manera social Iberdrola a título gratuito. Una inversión de un millón de dólares prácticamente en este sentido. Otro proyecto en el que mostraron muchísimo interés es el proyecto del arte ritual en las culturas originarias. Y ya pronto el señor Gobernador anunciará todos los detalles, pero de nuevo, ya hay un grupo de empresarios interesados en invertir, no con un afán lucrativo, sino con un apoyo social en proyectos de Oaxaca. Y en lo que se refiere a los proyectos productivos, como bien lo señaló hace un momento el Gobernador, en este encuentro que se tuvo con empresarios a nivel nacional e internacional, pues hay un claro interés por participar en Oaxaca. La diferencia del corredor interoceánico con cualquier otra zona industrial del país, es el potencial que tiene el Istmo de Tehuantepec. No existe en el país una franja de 200 kilómetros de longitud por 10 kilómetros de ancho, no existe en el país, solamente va a existir en el Istmo de Tehuantepec. No es un proyecto de corto plazo que se resuelva el día de hoy o al final de este año. Al final de este año se acaban obras muy importantes de infraestructura, como el tren, como la escollera, como los puertos. Este es un proyecto que en los próximos cinco años, que para efectos de un plan de esta naturaleza es el corto plazo, hay que aprovechar la relocalización de las empresas del mundo. Las empresas chinas que surtían las cadenas de suministro globales, pues ya mostraron el inconveniente en pandemia, por eso se están relocalizando en todas partes del mundo. Y un lugar que hace la diferencia para poder invertir, sin duda, es el Istmo de Tehuantepec. Y un lugar que hace la diferencia para poder invertir en todas partes del mundo.